¿Sabéis por qué el Metro de Madrid es el único transporte de España que se conduce por la izquierda? ¿O sabrías decirme cuál fue la primera estación del Metro de Madrid en contar con una escalera mecánica? O mejor aún, ¿conoces la leyenda de los 10 metros en cualquier estación de la línea 5? A todo eso y mucho más te respondo en este vídeo. Pero para ello tenemos que remontarnos al principio de todo, a 1919. Por aquel entonces, el medio de transporte por excelencia era el carruaje que se conducía con la izquierda y se aprovechaba en la mano derecha para darle latigazos al caballo y evitar así golpear a la gente. No fue hasta 1924 cuando se instauró el sentido de la marcha. En aquellos años ya estaba en funcionamiento el Metro de Madrid, por lo que resultaba muy costoso tener que orientar el sentido de la marcha del Metro a el actual. Si adelantamos un poco más en el tiempo y nos vamos hasta 1962, es en la estación de Portazgo, en la línea 1, donde se inaugura la primera escalera mecánica de toda la red de metro de la ciudad. Un poco más adelante, en 1970, se pone en marcha la primera máquina automática vendedora de billetes. Pero para ello tenías que introducir el importe exacto del billete. En la actualidad hay más de 1.200 máquinas repartidas a lo largo y ancho del Metro de Madrid. En 1974 se ponen en marcha los torniquetes para controlar el aforo dentro de la red de transporte. Y ya un poco más adelante, en 1987, entra en funcionamiento el abono joven y el abono de la tercera edad. Y por último, pero no menos importante, la leyenda dice que en cualquier estación de la línea 5, cuando tú dejas pasar 9 metros y te subes en el metro número 10, estarás subiendo en el tren embrujado, llegando a escuchar llantos de lo más aterradores.